Música Hey que rollo amigos de Youtube Aquí MonsterDroid y estamos en un video De Nova 3, así es como lo están viendo Estamos en el iPod Touch 5 Y bueno, decidí hacer este video, ¿por qué? Porque sale esta versión que se llama Free Edition, algo así, Freedom Edition Y bueno, decidí hacer un video Para las personas que tengan IOS Quien lo guste, descargar ya es totalmente gratis Es una diferencia, tiene todo la versión Full, la diferencia de esta versión es que Trae publicidad, pero ahí en fuera Todo es igual, están trabajando Los de GameLoss para sacarla en Android pronto Así que en cuanto salga para Android Estarán haciendo la review también, y pues Más que nada Era como para avisarles, y voy a jugar Tantito aquí la La campaña, y pues en dado Caso que lo llegaran a bajar Y que sean varios que quieran jugarlo, pues pueden jugar En línea y demás, ya que como es gratis Va a haber menos problemas que con Modern Combat 5 Que bueno Y el 4, que muchas personas no lo tenían Porque pues era de paga Y luego los APK no les funcionaban Y demás Y bueno, con este ya no va a haber ningún problema Ya que Toca, ok Listo, ok Aquí ya no va a haber ningún problema Pues ya que Es gratis y todo, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar Les digo, la única diferencia es que Que tengo Ah Ok Ahorita no salió la publicidad Pero salen unas ventanitas de publicidad Tipo como en juegos de Android Pero en la parte de arriba Lo cual no es molesto Así que ojalá el link en la descripción Y en cuanto salga para Android Estoy haciendo la review A ver que tal funciona Y oh La verdad es un juego muy pesado No sé si se vaya a ver bien el video ¿Por qué no mueren? Ahí está Toma Ah Porque veo como que hay gente invisible Ok Perdón si me quedo callado en esta parte Pero bueno, esta parte requiere mucha concentración Ok Es un poco raro jugar en la pantalla de la iPod Es demasiado pequeña Pero bueno, como les digo En cuanto salga para Android Veré que tal se ve en la Nexus Y en el Moto Aunque si pesa bastante Pero bueno La idea es disfrutar el juego ¿No? Y No sé si en Android se vaya a ver tan bien Creo que en la Nexus Lo instalé hace mucho Y no se veía así Le faltaban más partículas Y efectos en la Nexus Si mal no recuerdo ¿Por qué no se muere ese cabrón? Ok Algo extraño Este güey no muere Ya Como 300 brazos después Y murió Ok Vamos a ver por acá Perfecto Partida guardada Y bueno Más que nada Este es un video corto Tal vez lo termine aquí Tal vez espera que entre A la siguiente parte No sé Pero bueno La idea es que lo bajen Gente de iOS Este Y gente de Android No se desesperen En cuanto salga Va a estar la review Y pues igual Se pueden ir buscando En la Play Store Posiblemente Como su estudio ya salga Este salió ayer Antier Entonces La de Android No sé cuánto Vaya a tardar Pero Están trabajando en ello Esperemos que hagan esto Con sus demás juegos Ya que es muy útil Para las personas Que no quieren comprar Ok Vale cabrones Aunque me sorprende Que en el iPod Este corra Decentemente Con la grabación Ya que es un iPod Muy débil Y Me sorprende Toma Este escopete Es muy bueno Para combate Ahora si que cercano Cuando están bien pegados A los enemigos Y me encantan Los detalles Que tiene aquí Les juro que en la Nexus Cuando lo jugué hace mucho Se veía muy feo No puedo creer Que en este iPod Que es más débil Se veía mejor Pero bueno Así son las cosas A veces Vamos a ver Y en la Nexus Se la llevaba muy feo También por eso Lo tuve que borrar Pero bueno Espero que la versión nueva Está optimizada Vamos a ver Tomen Ok Creo que sea todo Por este video Conseguir armas nuevas La verdad que Me quiero echar la campaña Pero no aquí Tal vez en el Moto G Porque aquí si Está muy chiquita la pantalla Me siento muy bien cómodo Y pues nada Gracias a todo por este video Espero que se denle En el comentario Dale a suscribirse Y no olviden Bajar el juego Para la gente de iOS Si quieren jugar en línea Tweetenme Y estaremos entrando ahí Por un rato Y en dado caso Que salga para Android Pues también estaremos Obviamente Jugando con ustedes Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Y bye Bye